Si buscamos una definición del éxito, encontramos que se define como el resultado satisfactorio de un asunto, o también podemos encontrar que es el estado de cumplir con ciertas expectativas. Esa es la definición que más o menos encontramos en los medios. Así que una vez que nos identificamos con esas ideas, ya ponemos nuestra paz interior en expectativas y resultados felices. En otras palabras, en el futuro, en un futuro que no existe y para el cual vamos a tener que hacer una serie de cosas para conseguirlo. Muchas veces una serie de actividades que merman nuestra salud, entre otros aspectos de nuestra vida. En nuestra cultura el éxito se volvió algo chistoso. Básicamente es mirar por encima a los demás, conseguir un puesto más alto en el trabajo, ganar más dinero, tener algo que los otros no tienen y así. Una competencia sin fin. Prácticamente nadie mide su éxito por la calma, o paz, o tranquilidad, o bienestar. Más bien vamos en una carrera de un sin fin de cosas por hacer para sentirnos bien. Por otro lado, no tiene por qué ser así todo. Hay personas que de hecho miden su éxito por el bienestar que experimentan, y eso aumenta su felicidad de alguna manera. Se sienten bien en el momento presente y no ponen su bienestar en el futuro. Y se vuelve más interesante aún al saber que, aún midiendo el éxito por el bienestar que uno experimenta, no quiere decir de ninguna manera que no emprendamos las acciones que queramos para alcanzar las metas que nos hayamos propuesto. Sino al contrario, puede que las acciones sean más prácticas y con menos peso emocional, porque ya sentimos calma, bienestar, y no los tenemos que perseguir en el futuro. Ese futuro que parece que nunca llega, y cuando llega es temporal. El éxito se puede poner al inicio, en el momento presente. Se puede medir por la intensidad de paz interior que uno tenga, porque la paz interior significa ausencia de remordimientos, ausencia de estrés, ausencia de miedo, ausencia de caos, y las actividades que realicemos no estarán cargadas o al menos no tan cargadas de prisas y ansiedad.